En este vídeo te voy a contar la historia de un monstruo marino que se infiltró en un pueblo de pescadores adoptando forma humana. ¿Qué crees que sucederá si lo descubren hoy? En Así Pasó, Luca. Empezamos. En las proximidades de una misteriosa isla del mar de Luguria, en Italia, dicen los pescadores que habitan terribles monstruos marinos que por las noches... ¿Les roban herramientas, vasos y naipes? ¿Pero qué clase de monstruos son estos? Enseguida lo vemos. Pero hablando de monstruos, vamos a ver a un niño monstruo más de cerca. Bueno, lo de monstruo no lo digo yo, sino los habitantes de la zona, porque son criaturas distintas a lo que estamos acostumbrados. Pero el nene este no hizo nada malo, de momento. De hecho, cuando nos lo presentan es un buen chico, y además es pastor. No, de ovejas no. ¿Cuándo viste una oveja hace submarinismo? Es pastor de peces, de peces con nombres italianos como Enrico, Giuseppe o Mona Lisa. Y uno de ellos le va a descubrir un aparato misterioso que sirve para despertar a los humanos de la superficie. Uno de los peores inventos de la humanidad, si me preguntas a mí. Por cierto, que el chico se llama Luca. Sí, como la película. Que para eso es su protagonista. Y nos llama a los humanos... ¡Monstruos de tierra! ¡Monstruos de tierra! ¿Ves? Todo es cuestión de perspectiva. Luego, conocemos a la familia de Luca. De ellos destacar que su madre... Está chiflada. ¿Verdad? Pero como quiere a su niño y no desea que le pase nada malo, le prohíbe subir a la superficie. Aunque su abuela le cuenta que un día ella lo hizo y jugó a las cartas con humanos. Pero la madre le insiste. Luca, no escuches a tu abuela. Y no subas a la superficie. Porque... La curiosidad mató al pez gato. ¿Entiendes? Sí, mamá. Y su padre... ¿Está preocupado? Vamos a verlo. ¿Esto es algo que te va a preocuparnos? No, gracias. Ya me llené. Vale, parece que no. Aunque quizá debería. Porque su hijo va a pasar muchas aventuras y peligros en los próximos minutos. De momento, se encuentra con el ladrón del principio de la película. Que le descubre de manera práctica cómo, al subir a la superficie, adquiere automáticamente forma humana. ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¿Primera vez? ¡Obvio que lo es! Hasta que se moja y vuelve a su verdadera forma. Pero a Luca no le gusta este modo camuflaje. Así que, aunque en el fondo le gustó la experiencia, una vez respiró aire puro y vio la naturaleza terrestre a su alrededor, decide volver al mar. Pero por poco tiempo, pues al día siguiente se busca un sustituto para pastorear a los peces. Y vuelve a la superficie. Y ahora tiene que aprender a caminar. Ahora sí, y una vez andando, el ladrón se presenta. Y le lleva a su casa, donde le pide que le ayude a construir una motocicleta de la marca Vespa. Y Luca dice que tiene que volver a casa. Me voy para siempre. A ver, Luca, que llevamos 16 minutos de película. ¿Qué me estás contando? No seas vago y ponte a armar la moto. Ok. Y pasado un rato... Se ve mejor que la de la foto. Sí, así es. Vale, los niños peces estos no están muy bien de la vista. Por la noche, Luca vuelve a su hogar feliz. Y al día siguiente, de nuevo a la superficie. Allí, Alberto le dice a Luca si quiere probar la moto de mentira que armaron el día anterior. Pues, gracias, pero no gracias. La verdad no quiero morir todavía. Y aunque la primera prueba de Alberto con la moto de madera no sale bien... ¡No te muevas, no te muevas! La segunda... Es todavía peor. Pero volvamos a las profundidades marinas donde parece que los padres de Luca todavía saben reconocer la diferencia entre su hijo y un par de piedras con algas y un palo. Pero como no hay dos sin tres, Luca se sube con Alberto en esta nueva aventura suicida. Y dejan a una tortuga a cargo de la rampa. Vamos a ver qué tal. Vale, la tortuga hizo mejor trabajo que nuestro protagonista sujetando la rampa. Eso sí, los chicos se dirigen a toda velocidad a morir aplastados contra una roca. Pero en el último momento les salva que el cacharro que construyeron se parte en dos y caen al agua. Luego se hace de noche. Y Luca le pregunta a Alberto qué son esas cosas que brillan en el cielo. Y este, que no tiene ni idea de lo que son las estrellas, le dice que son anchoas. Y que la luna es un pez grande que las protege. Y la historia le llega bien adentro a Luca. Que se queda dormido y se imagina en una vespa mientras vuela entre las anchoas y... Espera, ¿dice dormido? Despierta, Luca. Que tienes que volver a casa. Tu familia estará preocupadísima. Pues sí. Tanto que, a falta de un internado submarino, lo van a enviar con su tío Hugo a las profundidades más profundas del océano profundo. Es decir, muy lejos de la superficie. Así que Luca se escapa de casa. Y él y su amigo Alberto lean un plan. Ir al pueblo más cercano, que piensan que se llama Vespalandia. Y donde hay vespas para todos. Y además, está el señor Vespa al que le van a decir... Señor Vespa, vas a construirnos esto. Wow, es el mejor dibujo que he visto en mi vida. En este punto de la película, no sé si estoy viendo un film de Pixar o un anuncio larguísimo de motocicletas Vespa. Así que toca poner en marcha el plan. Por lo que nadan hasta Vespalandia. Y entran camuflados en tierra firme. Y ahora hay que pasar desapercibidos, como si fueran humanos. Así que deciden usar para saludar la frase que escucharon decir a un pescador un día. Vamos a ver qué tal funciona. ¿Qué estás haciendo, estúpido? Bueno, podría haber ido peor. Al menos se llevaron helado gratis. Luego descubrimos que Vespalandia en realidad se llama Portorosso. Y que el único dueño de una Vespa que vemos por la zona es el tipo este, Hércole Visconti. Que además de ser muy desagradable, es cinco veces ganador de la carrera de la Copa Portorosso. Y con el dinero del premio pagó su motocicleta. ¡Eh! ¡No la mires! ¡Es muy bella para ti! Por cierto, como a Hércole le parece que Luca huele a pescado, decide darle un baño en la fuente de la plaza del pueblo. Por lo que al mojarlo lo delataría como muestro marino para los habitantes de Portorosso. Pero en eso llega Julia al rescate. Una niña a la que enseguida proponen hacer equipo para competir en la Copa Portorosso. Y conseguir el dinero para comprar su ansiada moto. O lo más parecido que encuentren. Es bellísima. Debe ser nuestra. Así, tras demostrar sus escasas habilidades a Julia, forman el equipo de los relegados. Ahora toca pedir dinero al papá de Julia para la inscripción de la carrera. El problema es que el hombre es un pescador que mata... Cualquier cosa que nade. Vale, si ese gato estuviera en otra peli de Disney y pudiera hablar... Soy un gato muy especial. Estos dos ya estarían camino de la olla. Pero bueno, el gato ya que no puede delatarlos, al menos les gruñe. Y les araña un poco. Por cierto, que por si no lo sabes, la Copa Portorosso es un triatlón con tres pruebas. Natación, donde los chicos no podrán participar si no quieren que su verdadera forma sea delatada. Ciclismo, donde Luca tendrá que mejorar mucho sus habilidades. Y como estamos en Italia, cambiaron la prueba de correr a pie por comer pasta. Y en esta última, parece que Alberto no va a tener rival. Porque no estaba yo por ahí. A la mañana siguiente, descubrimos que, por más que se mojan... El único habitante de la superficie que se entera de algo en esta película es el gato. Pero cuando el papá de Julia se lleva a los chicos de pesca... Tras un rato de pelea... Consiguen sobornarlo. Ah, en la película no le dan ninguna importancia, pero... ¿Te fijaste que Luca pasó de proteger a los peces al principio del film a dar pistas al padre de Julia sobre las mejores zonas para pescarlos? Muy mala ahí, Luca. Más tarde, los padres del niño traidor de peces llegan al pueblo en su forma humana. Y empiezan a mojar nenes para descubrir al suyo. Parece que a la mamá de Luca le dieron superpoderes de Leo Messi con el traje de Humana. Falta ese. Ahora sí, descubren que ninguno es el suyo. Pero Luca escucha la inconfundible voz aterciopelada de su madre. Luego, Luca y Julia empiezan a hacerse más amigos. Y la chica le descubre conocimientos como astronomía, le habla de otras ciudades, de Da Vinci, de cuentos como Pinocho... Y Luca se da cuenta de que Alberto no sabe tanto de la vida como él pensaba, sino que se lo inventa. Como lo de las sardinas en el cielo. Pasan los días y mientras siguen entrenando, los padres de Luca lo siguen buscando. Y el gato cada vez exige sobornos más grandes. Y a dos días para la carrera, los chicos descubren el café expresso. Pero cuando todo va mejor, las cosas van a complicarse. Cuando Luca quiere ir a la escuela y Alberto prefiere viajar por el mundo sin obligaciones. Así que, como no se ponen de acuerdo, se pelean. Y cuando llega Julia, Alberto decide desvelar que son criaturas marinas para que la chica sienta rechazo por ellos y se aleje de Luca. Sin embargo, la cosa no sale como espera. Pues Luca finge sorpresa en plan... Al Alberto, ¿eres un monstruo marino? ¡Qué vergüenza! No me lo esperaba de ti. Y deja que su amigo sea expulsado de Portorosso. Pero como Luca no es un gran actor, Julia se da cuenta del engaño. Le moja en cuanto se quedan solos y le dice que tiene que irse del pueblo por su propia seguridad. Y que aunque ella quisiera seguir siendo su amiga, no puede quedarse allí. Así, Luca se va en busca de Alberto. Ahora no. A la antigua casa de este. Pero cuando llega allí, solamente encuentra el dibujo roto de ambos en la vespa. Psst. Luca, mira hacia arriba. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues disculparse. Luego, Alberto le cuenta que su papá le abandonó hace mucho. Y Luca le dice, una pena, me voy a ganar la carrera. Ahí te quedas. Que sí, que lo hace para que ambos puedan irse juntos de allí. Pero un poco de apoyo a tu amigo en ese momento no estaría mal, Luca. Y en el triatlón, tras completar con traje de buzo la prueba de natación para no mojarse, Luca y los otros se comen el plato de pasta. Y se suben a sus bicis donde pedalean hacia la victoria. Y el niño pez se pone en cabeza. Pero empieza a llover y va a mojarse. Entonces llega Alberto al rescate con un paraguas. Pero Hércoles se entromete y acaba revelándose al pueblo que es un monstruo marino. Algo que solo sabía Julia porque cuando Hércoles previamente vio a Alberto, en su verdadera forma, ya estaba transformado y no sabía que era él. Y en esta ocasión, Luca hace lo correcto y ayuda a su amigo. Aunque esto provoque que se descubra que él también es una criatura marina por no haberse puesto un chubasquero pese a que el cielo anunciaba tormenta. Y cuando los dos huyen de Hércoles en un descenso en bicicleta digno de ganar el Giro de Italia... Y donde éste demuestra que tendría cabida en el Circo del Sol como equilibrista malvado... Julia acaba en el suelo intentando ayudarles y los chicos del mar van en su auxilio. Aunque esto les cueste que les atrapen. Entonces, los cazadores de muestros se acercan con sus arpones y sus redes y... El papá de Julia defiende a los chicos. Y como nadie se mete con el papá de Julia con esa cara de gato enfadado que tiene... Te habías dado cuenta, ¿no? Los dejan estar y luego a Hércoles lo bañan en la fuente. Y a los del equipo de los relegados les dan la copa portorroso. Pues cruzaron la línea de meta a los primeros. Y en las reglas no se dice que no puedan participar criaturas no humanas. Por cierto, que otros habitantes del pueblo se descubren como criaturas marinas. Mira a las dos señoras estas. Así, especies marinas y terrestres vivirán a partir de ahora en armonía en Portorroso. Pero se acaba el verano y Julia tiene que volver a Génova. Donde vive con su madre. Para asistir a la escuela. Y los chicos van a despedirla a la estación de tren. Pero Alberto guarda una sorpresa para su amigo. Vendió la vieja Vespa que habían adquirido con el dinero del premio. Y le compró un billete de tren a Luca. Para que fuera a la escuela con Julia. Porque el mayor deseo de Luca es ir a la escuela. Sí, un adolescente que quiere ir a la escuela. Yo creo que esto es más irreal que lo del monstruo este marino que vive debajo del agua. Pero Alberto no irá a Génova. Se quedará con el papá de Julia. Según dice porque el señor está muy solo. Pero ¿no será porque el mayor deseo de Alberto es tener un padre después de que le abandonara el suyo? Y así, tras despedirse de sus papás y de Alberto, Luca se embarca en una nueva aventura. Pero espera, que esto no ha acabado. En los títulos de crédito nos desvelan muchas cosas que te descubro mientras te suscribes al canal. Luca vive feliz con Julia y la mamá de esta. El papá de Julia pasa las tardes en el fondo del mar con la familia de Luca. La mamá de Julia sabe la verdadera identidad de Luca y en la escuela también. Alberto trabaja de vigilante de la playa y el gato no está castrado. Ocho hijos. Y ahora mira este otro vídeo.